Por supuesto, muy contento, muy feliz de que la cooperativa siga los pasos para los cuales fue fundada hace 83 años, así que bueno, realmente muy contento. ¿Cuáles son esos recuerdos que te quedan a vos de todos estos años que has podido ver la cooperativa o que has trabajado en conjunto? Mirá, la cooperativa, yo siempre digo que los que tienen posibilidades de tener acceso a servicios similares en otras ciudades, en otros pueblos de la provincia o de provincias vecinas, recién ahí podemos cuantificar la calidad del servicio que nos brinda la cooperativa. Las diferencias son monstruosas. Por eso, bueno, siempre apoyando a la cooperativa en lo que se puede. Sí, sí, para nosotros es muy importante de nuestra gestión en el centro comercial hemos trabajado siempre mucho con la cooperativa, codo a codo, y realmente por la ciudad, que es lo que nosotros creemos que la institución nuestra, en el centro comercial, tiene que hacer junto con la cooperativa y el municipio, trabajar junto por la ciudad, así que para nosotros es muy importante y muy orgulloso de nuestra cooperativa que cumple sus 83 años. Bien, ¿cuáles son esos recuerdos o ese legado que te va quedando de estos años que vos estás en el centro comercial junto con la cooperativa? Sí, realmente muchísimos recuerdos, encontrarnos con gente que ha estado en la cooperativa hace muchos años y con todos los recuerdos y gente que ha estado en el municipio, realmente un recuerdo muy lindo y bueno, de esta época que está Lucio como presidente, hemos tenido una relación institucional junto con el centro muy buena y eso nos ha llevado a conseguir cosas para nuestra ciudad, que es la función que nosotros cumplimos como institución, traerle más cosas para la ciudad y traerle cosas que realmente le hagan el bienestar para los río Tercerenses. Exactamente, hace un tiempo que estoy en el Mutual, trabajamos en conjunto en varias cosas con la cooperativa, inclusive hay un contrato dando vuelta ahí de una posibilidad de crédito a los empleados de la cooperativa y bueno, en este momento, felicitar a la cooperativa por los 83 años que lleva de vida y realmente valorar todos los servicios que tiene la cooperativa, que son muchos, no solo energía y agua y cloacas, sino a teléfono y a internet y el resto de servicios sociales que presta la cooperativa a toda la gente de Río Tercero.